Saludos, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a informarse con nosotros desde la República Dominicana. Aquí están las noticias. La República Dominicana recibió otro nuevo lote de 3 millones de vacunas Sinovac procedente de China para continuar la jornada de inmunización a la población contra el COVID-19. Al recibir el mayor lote que ha llegado al país, la vicepresidenta Raquel Peña llamó a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación, aplicarse la dosis que corresponda a fin de erradicar la pandemia. En otra información, un tornado destruyó varias viviendas en la comunidad Boechío, en la provincia de San Juan de la Maguana, al sur de la República Dominicana, tierra del expresidente Danilo Medina. Por los embates del fenómeno, varias familias quedaron a la intemperie, con sus aguares en las calles. Piden ayuda del gobierno y de manos solidarias que puedan contribuir con su causa. Pasamos a otra noticia, y es que organizaciones populares llamaron a una jornada de dos días sin consumir pan en el país, a fin de presionar a comerciantes a que bajen sus precios, ya que de manera abusiva lo han incrementado y sin ninguna justificación. La reacción se produce luego de que repentinamente el comercio incrementara el precio del pan inconsultamente, y los reclamos se suman a las demandas de la ciudadanía de que se adopten medidas para disminuir el incremento de precios en varios productos de la canasta familiar. Gracias por mantener la sintonía con nosotros desde la República Dominicana, Jesús Camilo les informó.